Buen día, Rosario Puro, todos los apellidos, especialmente a los Rosario Puro, el grupo que se ha mantenido por tres años, todo el tiempo con fuego, el grupo que no coge Burrunganga, 22 de enero, año 2021, ahora quieren tirarle al grupo Rosario Puro, pero Dios mío, señor, señores, pero que es esto? Como quiere es un problema, óigame, estamos enfocados en anunciar la guaguita anunciadora de Santo Domingo, hemos estado involucrados en toda la cosa de la calle, aquí y allá en Santo Domingo, y esta idea de la guaguita anunciadora, que fue mi primazo Javier de Mosca, que me llamó, de esa idea, y la estamos aplicando desde la semana pasada, y ahora vamos a seguir aplicándola, tratándola toda la semana, van a empezar de hoy, de hoy viernes a la tarde, el primo Ernesto Rosario de Mosca, no, no de Mosca, de La Vega, de Rincón, va a empezar con el chofer que se llama Francisco, de hoy van a empezar hoy, sábado y domingo, estamos pidiendo también que aparezcan más primos, de otros sitios, están, tienen una semana, de que, buscando, de que, guaguita, y no aparece nadie, pues esto, esto es increíble, y cuando aparecen, se quieren aprovechar, que si son 300 pesos la hora, le quieren poner 500, si a 500 le quieren poner 600, y si a 600 le quieren poner 800, familia, vamos a pensar, dejen estar buscándose las cosas, que por todo quieren sacar beneficio, estos son familia, y yo estoy pagando de mi dinero, de mi bolsillo, del dinero de Yoneivi, porque hay muchas de las familias que piensan, que el dinero de la rifa, eran, medio millón de dólares, que han disfrutado, de ese dinero, de esa rifa, se han sentado, en una manifestación, y no han bebido ni agua, y después dicen el otro día, que dónde está el dinero de la rifa, ahora el dinero de la rifa, el grupito cerrado, que entran, saben todo lo que se mueve, saben todo lo que se mueve, no somos locos, den valor a las cosas, señores, esta familia tiene, muchísimos locos, que se hacen los locos, no agradecen, pero yo le voy a decir, yo le voy a decir algo, con que ustedes me hicieron a mí, ustedes no van a dejar, o van a impedir, que yo siga luchando por la familia, porque, oiganme, en cuatro años, yo sí cogí una lucha, y he pasado trabajo, y sigo pasando trabajo, y no vuelto a ser la persona que yo era antes, pero, no se le va a dar gusto, porque yo, no me llevo de chisme, yo sigo para adelante, y vamos a enfocarnos, estamos haciendo cosas, ejecutando cosas, hay tres personas, Santo Domingo, que las que trabajan conmigo, de verdad, están en vacaciones ya, que se llama Elsa Trinidad, que ustedes la conocen, a Jorge Sánchez también, y José Luis, Rosario, esas tres personas están allá, pero desde que esas personas vengan acá, vamos a seguir ejecutando muchísimas cosas más grandes, y ahora tenemos también la prima Bella Lucía, ella siempre ha estado, pero ahora vamos a darle con más ganas y con más gusto, esto tenemos que terminarlo, antes de más, tenemos que tener algo nosotros, una respuesta de nuestra herencia, ahí había el primo Agustín, que me dijo, no, que en junio, ¿cómo junio?, le dije yo, es que somos locos, es antes de más que tenemos que tener una respuesta, porque estamos en esto, de verdad, esta cosa de la guaguita, es una de las mejores ideas, igual que en la rifa también, pero la guaguita, oiganme, señor, no hay que hacer ni marcha con eso, y se gasta menos dinero, menos dinero, menos dinero, si los primos piensan como primos, no, sacarle ventaja a todos, porque a todos quieren sacarle ventaja, yo soy claro, yo siempre hablo con la verdad, pero el que habla la verdad, o es loco, o es bruto, o no sirve, esto es un problema serio, a mí no me hablan de unidad, cuando usted habla de mí, sin fundamento, porque es que yo no soy loco, el que habla de mí, sin fundamento, yo le deseo suerte, lo perdono, pero no quiero ver cerca de mí, porque si lo voy a sacar de mí, yo fracaso, porque es que yo, yo no soy loco, ¿ustedes entienden?, es como si me estuviera oído mucho ruido, porque ando aquí en la calle, y estoy pasando por debajo del tren, les pido a todas las familias, señores, óigame, todas las familias de Europa y de los Estados Unidos, si ustedes quieren cooperar con esto, no me tienen que llamar a mí, ni tienen que llamar al Acio, pero ustedes mismos llamen a su pueblo, súquense una guaguita anunciadora, y páguenla, y cuando vienen a ver, tenemos todos los días, en las 32 provincias, creo que son 32, todos los días guaguita anunciadora, anunciando, y si no les gusta tampoco, porque siempre están criticando, si no les gusta la grabación que hay, anden a hacer ustedes su propia grabación, pero que se vea, que estamos toditos unidos haciendo esto, ¿me entendieron? Ahora, si no les gusta la guaguita, llámeme con una idea buena, para también hacerla, porque esto no se trata de John Avery ideas, o visitas ideas de John Avery, ¿tú tienes una idea? Ejecútela, no espere por el grupito que está ejecutando, no espere por nadie, dele para allá, lo que tenemos que terminar con esto, de una forma u otra, pero un primo que tenga una buena idea, vamos a apoyarla, no diga, tengo una idea, y que eso se quede en el aire, no, 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 meta mano, meta mano, esos 40 que fueron ahí a la barrigo, como dicen, o 400, 600, esos fueron lo que fueron, y estamos en esto, no estamos jugando, no estamos jugando, yo le he mandado el audio profesional de la guaguita, a muchos líderes, como dicen, de esta familia, y nada más lo ven, pero no ejecutan, porque, óigame señores, le estoy diciendo que esa es la mejor idea, de la calle, la mejor idea, entonces, lo que dicen que son, Superman, Obama, expliquen esa idea, hablen de eso, hablen todos los días de eso, para que ustedes vean, cómo se resuelve esto, Santo Domingo, la herencia, no es que, yo entiendo que los abogados, están trabajando por un lado, pero también nosotros, vamos a meterle, por otro lado también, en la calle, en la calle, que te va a dar cuenta de nosotros, de los años, pero con usted, que quiera hacer lo que ustedes quieran, haga lo que ustedes quieran, pero dejen al bruto, al loco de You Navy, que haga lo que usted me está haciendo, vamos allá, y dale con el PRA, PRA. Bueno, mi querida, Anderina, a ver a Lucía, con un segundo audio de hoy, enero 21 del 2021, bueno, voy a traerle algunos, temitas ahí, uno de ellos, es que hay algunos primos, que, pues están diciendo, que qué fue lo que se consiguió, en la Barrio Old, que para qué fueron, que qué se consiguió, el beneficio, entonces yo le voy a decir algo, el beneficio que se consiguió, y las informaciones, que se, le mandamos a todos los dos primos, que no se les escondió ninguna, es algo único, único, que se ha visto, en esto, de estos años, que tenemos, luchando con esto, de la herencia de los rosarios, lo que se descubrió, en esto, de la, de esta protesta, que se hizo, en la Barrio Old, es algo único, porque le digo único, porque lo único, que supera, lo que sucedió, ahí en la Barrio Old, lo que, no enteramos, en la Barrio Old, lo que supera ahí, es la entrega del dinero, después de ahí, nadie, nadie, ni los que están trabajando, han traído, una luz tan clara, a esta familia, que esa protesta, díganme ustedes, cuál, por ejemplo, los que están trabajando, 24-7, los que tienen muchas informaciones, en las manos, los que tienen personas, que le informan, procedimientos de esta familia, que le ha dado, a esta familia, que le ha puesto a ustedes, a pensar, wow, como la Barrio, wow, eso fue wow, ahora díganme, los que están trabajando, 24-7, que le han dado, los que tienen informaciones, que le han dado, lo mismo, que no quiero, tampoco ofender, porque yo soy una de las partidarias, que le hagan hacer denuncias, contra el abogado, pero no hay la gente, que están trabajando, con la fiscalía, han dado, un wow, entonces, yo me pregunto, qué es lo que esperaban ustedes, yendo a la Barrio, que le entregaran la tierra, con documentos y todo, díganme, que en ese momento, le entregaran a cada uno de ustedes, los millones que le tocan, parece que eso es lo que esperaba, entonces, ustedes están esperando, como algo, como imposible, porque si el abogado, que es su abogado, no le ha entregado lo suyo, pues no pueden pretender, que con una protesta, yendo a la Barrio, se le iba a entregar, esto es solamente un principio, y en eso, de la Barrio, se supo más, de lo que no se ha sabido, en ocho años, ¿entendido? Pero les gusta mucho, menospreciar las cosas, y opacar las cosas, que ellos saben, que están bien hechas, eso fue una protesta, bien organizada, una protesta, dirigida por personas, que están capacitadas, ahí se vio, lo que no se ha visto, en muchas protestas, que ustedes lo saben, se descubrió muchas cosas, que no se descubrió, en protesta, y en muchas cosas, que supuestamente, están haciendo legalmente, porque a ustedes, nadie le ha enseñado nada, solamente se le dice, no se le dan pruebas, se unen, entonces, voy a entrar en otro tema, que es que me han llamado, muchos primos, diciéndome que, pues la comisión, el frenar, le queda bien el nombre, pues están planeando, ir a la Barri Gold, al parecer, conseguir las informaciones, que no deben ser, llegadas a nosotros, entonces, voy a aclarar esta cosa, en octubre, del 2020, el día 31, de octubre, me hizo una llamada, esta muchacha, llamada Elin Rosario, en la cual, no pudimos tomar mucha, no tuvimos una conversación, porque yo estaba ocupada, en esto de la fiesta, que tenía para mi familia, de Halloween, si le hice una pregunta, dime, quien está cargado, de esto de la Barri Gold, porque es lo que estoy, más interesada, de que se hiciera, y me dice, que bueno, que quizá, la prima Ana, se lo iban a dejar, al parecer Ana, bueno, entonces, ellos se iban a encargar, de las cuentas internacionales, entonces, si ellos tomaron, esa área, de los internacionales, a ellos, no tienen ningún derecho, a ir a buscar informaciones, a la Barri Gold, y si la prima, Ana va, pues yo creo, que el deber de ella, recuérdense, es informar, antes de hacer, cualquier movimiento, porque aquí, nadie está trabajando, para sí mismo, ni por su propio bolsillo, o porque estuvieron, sin particular, entonces, por eso, cuando yo hice esto, de la Barri Gold, esperé que todos, estuviéramos dispuestos, en la misma página, porque esto no es mío, esto es de todos, por eso me comprometí, a darles información, buena o mala, ¿por qué? porque esto no es mío, esto es de todos, entonces, aquí se están tomando, las personas, un, como un derecho, que no lo han obtenido, y se creen, los dueños, de esta cosa, y en cuanto a esto, de que ellos vayan, a buscar información, recuerden que nosotros, fuimos a una compañía, ok, internacional, que, se supone que está, con más de una abogada, en la cual, cada solicitud que se haga, tiene que ser pasada, y estudiada, ante dato de una respuesta, si estas personas, van, supuestamente, como representando, de la familia, el nombre de ellos, las informaciones, que hemos enviado, de algo así, no son las de ellos, entonces, esta compañía, no creo, que sea tan bruta, que le va a entregar, informaciones, que otras personas, han solicitado, a un nuevo grupo, eso no lo creo, y en caso, que lo hagan, ellos saben, las consecuencias, entonces, no creo, que si estas personas van, lo que le van a hacer, es hacer, llenar una solicitud, del pedido, que ellos, están haciendo, no del pedido, ya hecho, porque ellos, no fueron los que estuvieron, ahí presentes, fíjense, que ni los que estuvieron, ahí, de los seis personas, las seis personas, no están inscritas, en esa solicitud, me voy a entender, que aunque ellos vayan, sea que tengan fotos, porque estuvieron ahí, eso no es suficiente, porque el documento, no está a tu nombre, entiendes, y aquí, todo se basa, en cuestión, de un documento, no de una fotografía, o de un video, etcétera, son procedimientos, tenemos audios, que es un documento legal, entonces, ellos no creo, que nos van a tomar, la responsabilidad, y a tomarse el chance, a dar ninguna información, a otro grupo, que vayan, a buscar una información, que no le corresponde, en caso, de que lo hagan, pues yo, entonces, se lo dejo, a las personas, que están con ellos, y miren, de cómo están haciendo las cosas, que no son personas honestas, porque si tú vas, a querer destruir, algo que otro hizo, se ve la maldad que tienes, en contra de la familia, entre otras cosas, pues me han llamado, otros primos, muchos primos, diciendo que, estas personas, a la misma Elín, están llamando a personas, pidiéndoles cédula, pero más sin embargo, no les explican, el por qué, piden las documentaciones, nadie se está uniendo, a estas personas, como ellos dicen, que han llamado, no, ellos están llamando, a las personas, y le están metiendo, un enema, un cuento, medio extraño, lo saben, porque son gente, que cortan en el aire, y vinieron, de una escuela, de Puerto Real, ustedes saben, cómo usar la psicología, con la manipulación, y enredan a estas personas, de una manera, que los pobres, a veces han caído, porque me han llamado, y me han dicho, caí en este gancho, yo no quiero, pertenecer a ellos, pero me llamaron, entonces, de esta manera, que estas personas, se están moviendo, de una manera ilícita, incorrecta, un poco deshonesta, para ellos, coger un poder, entonces, yo le pido a todos ustedes, estas personas, que públicamente, digan su nombre, y pidan públicamente, que los saquen, de la agrupación, de estas personas, estas personas, no creo, que están trabajando, para la familia, porque cuando usted, trabaja por la familia, lo hace claro, como lo hicimos nosotros, con informaciones, claras y precisas, lo que están haciendo, está ahí mismo, en la mesa, que todos puedan ver, lo que se está haciendo, cuando usted trabaja, escondida, es porque usted, está haciendo algo incorrecto, cuando usted no enseña pruebas, es porque usted, está haciendo algo incorrecto, entonces, yo les sugiero, a todos ustedes, las personas, que han sido llamadas, pues que, hagan, audios, y pidan, ser sacados, de esa organización, para que mañana, no se arrepientan, aquí si las cosas, no las van a hacer claras, que todos lo sepan, recuerden, que cuando no se hacen las cosas así, algo anda mal, entonces, mi gente linda, esto es un segundo de, para todos ustedes, verla a Lucía, piensen las cosas, porque, aquí hay mucho dinero envuelto, y, hay muchas personas, que si se le puede llegar, a su, a su precio, como le han llegado, a muchos, yo creo, que se deben mantenerse, un poquito alerta, antes de dar su información, díganlo en público, me están pidiendo a ti esto, y quiero saber, qué es lo que se está haciendo, no lo den su información a nadie, tengan cuidado, con esas cosas, la información, ustedes tienen que dársela, ante un juez, en el momento, que se va a repartir esto, usted tiene que probar, quién es usted, entendido, tenga cuidado con eso, mucho cuidado, porque, cuando usted está haciendo esto, puede quizás, darle poder a personas, que no merecen tenerlo, y el poder a veces es peligroso, entiendiendo, así que, cuídense mucho, Bela Lucía, esto solamente son sugerencias, analicen las cosas, antes de, de meterse en algo, porque, no quiero que, como ahora muchos, están arrepentidos, de haber hecho algo, pues, no se meten en algo peor, todavía, tengan cuidado, con sus documentaciones, por favor, cuídense mucho, y, tengan cuidado con eso, Bela Lucía, se les quiere gratis. ¡Gracias!